Sí, yo me trato de un perro que está muerto dentro de la casa de un vecino, que está internado al vecino. Entonces me llamó la atención, pensé que había un muerto, por Dios. Me arrime y era este perro que está ahí muerto. No se banca el olor. Desde hace ya varios días, ¿no? Y dice que el domingo. Yo rescaté el olor hoy. Porque me arrimo para llamar a la vecina y bueno... Digo, qué olor a podrido que hay. En serio, era eso. Por eso llamamos, ¿viste? Porque estamos para los vecinos estar alerta de lo que nos pasa. Pero hasta ahora no vino nadie. No, yo llamé a la policía, avisaron, avisaron, pero hasta acá no llegó nadie. No llegó nadie, ni había animal, ni nada. Por ahí nos quejamos con los perros en la calle, los perros mal atados, mal maltratados. Y no es así. Hay que fijarse en los animales que andan en la calle. Bueno, el tema es que es un riesgo también. Porque a mí me robaron el perrito del auto y bueno... Pero es así, querido. Lamentablemente es eso. Bueno, el pedido de los vecinos para que lo saquen cuanto antes. Sí, lo cuanto antes porque hay muchas criaturas. Te pica una mosca de esos, que los mosquitos, con el dengue. Sobre que hemos encontrado... ¿Qué encontraste el otro día vos? Bichuca. La bichuca mala, sí. Así que hay que cortar también, desmalizar un poco los yudos porque no se puede. Me he que dicen, desmalizar un poco los ebirdos sin embargo Zoom o otro día. Nos jeune, desmalizar un poco los y a su del dolor, que nos llevó más.